Música Somos una comunidad alejada, estamos dentro de García Pero está alejada. El día de hoy principalmente me siento súper alegre, bien contenta. Los compañeros de la Fundación Frisa vinieron a apoyarnos. Venimos a hacer labores de mantenimiento como es pintura, instalamos limas. También lo que es el sistema eléctrico, impermeabilizado, lo que es el techo. También lo que es mantenimiento de los baños. Para los niños un mejor ambiente de educación. Creo que ellos van a poder estar más cómodos en su aula. Música Para darle las gracias a la Fundación Frisa por todo el apoyo que se le brindó hoy al preescolar. Y darle las gracias a todo el personal. Y esperemos que sigan ayudando a más escuelas. Música 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 Música